Dices que fui yo, y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da, Viste tu versión, pero olvidaste, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme, apostaste, y me obligaste, a buscar en otras partes amor, oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, oh, no sé, se echó tarde. Para volver. Mmm, tú tan reservado, y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí, tu mano era mi fe, mi propia piel, y de repente, me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme, apostaste, me obligaste, a buscar en otras partes amor, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, oh, lo sé, se echó tarde, me soltaste, me soltaste, me soltaste, para volver, oh, lo sé, se echó tarde, oh, lo sé, se echó tarde, oh, lo sé. En ese escenario igual sí, te dejaba, Me soltaste, me soltaste, Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, no sé Es demasiado tarde para volver Oh, no sé Lo sé Lo sé Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, no sé Se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Tu mano era mi fe Mi propia piel Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes A buscar en otras partes amor Oh, 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 oh Y no, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé, es demasiado tarde para volver Oh, lo sé Lo sé, lo sé Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Que mi corazón te olvide, que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Hoy no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No Quiero ya no amarte Y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero ser como tú, quiero ser yo la de la mala suerte Y no fui yo, que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes Por ese amor Yo sé que en ese escenario Igual jugué a mi papel Oh, no sé Lo sé Se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste 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 Me obligaste A buscar en otras partes Amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Me soltaste Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste Apostaste Me obligaste A buscar en otras partes Amor Oh, yo sé Que en ese escenario Igual jugué a mi papel Oh, lo sé Es demasiado tarde Para volver Oh, lo sé 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 Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que me amas Es que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no 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 Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte No, 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 no Y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da, Viste tu versión, pero olvidaste, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme, Apostaste y me obligaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, Oh, no sé, se echó tarde, Para volver, Tú tan reservado, Y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí, tu mano era mi fe, mi propia piel, Y de repente, me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme, Apostaste y me obligaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, Oh, lo sé, se echó tarde, Para volver, Me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme, Apostaste y me soltaste, Apostaste y me obligaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, Oh, yo sé, es demasiado tarde para volver, Oh, yo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ¡Gracias! Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte